Y es que los productores en su mayoría manifiestan que el mercado chino está imitando las esferas artesanales, perjudicando el comercio interno. Existe un mercado chino que imita todos los modelos y nuestros productos artesanales, claramente manuales en Tlalpujagua, pero creo que nos resistimos a morir porque existe una gran creatividad. A su vez, el presidente municipal de Tlalpujagua informó que para realizar el evento se contará con seguridad privada, que no perjudicará con las actividades de los turistas y visitantes. Aquí lo que vamos a apoyar a ustedes con la seguridad, van a ser como de 35 a 40 elementos que los vamos a estar apoyando. Además, esperaron que la recesión económica por la que atraviesa el vecino país del norte no afecte las exportaciones. Es evidente que la crisis ya viene desde el año pasado, y desde el año pasado, precisamente los compradores del extranjero, ellos van a hacer sus compras por anticipados. Tlalpujagua, catalogado como Pueblo Mágico, tiene cerca de 30.000 habitantes. El 40% de ellos emigra ante la falta de oportunidades y comercialización de la tradicional esfera que alimenta a gran parte de la población. Con la información de Marina Martínez, informa Cuasar TV.